Dime, dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Usted eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky marciano, Rocky barboa, Rocky barbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta que me chapeen Por eso le meto a todas estas alpías, ustedes no saben Lo que es estar en alta mar con 200 cueros Que los zafatos te mames el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego, ve esta pendej, pues llego checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando, mi artillo es lo mío por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando, solo están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco Créeme Los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona Lo que tú hagas a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con LeBron, también con Dicobrio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonario Digo, multimillonario Digo, eh, de billonario Hace rato sin cojones que me tiene la radio Hace rato me quite del trap yo se lo dejo el audio Uy, eh, querido diario Y me depositaron a los que a mí nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía Don Vito, Don Veno de los Beatles John Lennon a mis nietos cuando muero Les va a dejarse en terreno A todas mis doñas, los pompis, los senos Y a mis haters, un F40 sin los frenos Pa' que, pa' que se estrellen, je, pa' que se maten Rojo, blanco, negro, mate ¿Cuál tú quieres pa' que? Pa' que se estrellen, eh, pa' que se maten Que pa' descansen, yo sigo en el yate, ey Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego, besta, pendej, pues llego checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando solo, están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un feeling, la familia temo Dime, dime, esto es lo que tú querías Yo soy fino, esto es trap de galería Usted eres un charro, Rocky de aquí, una porquería Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Barbilla Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía Los gastos de noche, facturo todo el día Tanta plata que, que me gusta que me chapeen Por eso le meto a todas estas alpías Ustedes no saben lo que es, están en alta mar Con doscientos cueros Que la zafata te mame el bicho en el cielo Lo que es tirar 500 mil en el putero Por eso tu opinión me importa cero Por eso tú estás 101 en el top 100 Y yo estoy primero Ya no son raperos, ahora son pocateros Más que tú estás cobrando mi barbero Chingando y viajando en el mundo entero Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Primero llego, ve esta pendej, pues llego checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando, mi artillo, los míos por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando, solo están hablando con el eco El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco Prende un puro, la familia está en Monaco Crema, los carros de F1 son más rápidos en persona Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona Lo que tú hagas, a mí no me impresiona Es como meter un gol después de Messi y Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con LeBron, también con Dicobrio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablamos de la familia y temas de millonario Digo, multimillonario Digo, de billonario Hace rato sin cojones que me tiene la radio Hace rato me quité del trato, se lo dejo el audio Uy, querido diario Y me depositaron en lo que a mí nominaron otra vez